... ¡Ey! ¡Esa ráfaga! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién está acá para pelear con De La Hoya? ¿Están pateados? ¡Ya veo, rayos! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¡Eres olímpico! ¡Eso no llega! ¡Eso no llega! ¡Eso no llega! ¡Eso está con eso ahí! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Agárrabe! ¡Júntalo! 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 ¡A lo mojame a mí! ¡Ey! ¡Ahí va! 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 ¡Ah Oye, aquí no da fritura, oye, ahí lo tiene, sal de ahí, no me gusta ver de ahí, no está fuera, va para afuera, va para afuera. Sube la mano, súbela. 30 de pelea, mira, Bryan, se lo limpia ahí, tan, tan, tiene un 30 mamá, eh, 10 de pelea. Ah, ay, ahí es un joven.